Chat, mirad, hoy he entrado a la Nilogeda Store y digo, quedan pocos productos, vamos a aprovechar que es navidad, está todo ahora mismo, a un 50% más, momento spam, eh, momento spam, pero para que veáis, 7 pavos la camiseta, tal, pero lo importante no es eso, eso ok, si lo queréis comprar bien, si no también, no pasa nada obviamente, lo guapo es que si compras sale en pantalla, en plan, sale una notificación, es una notificación de mierda, pero vemos que has comprado, ¿vale? Quiero meter merch el año que viene, un merch un poquito más, igual, más serio, tampoco voy a intentar hacer una marca de ropa, pero voy a hacer un merch que tengo en mente ya, una copiada, vamos, de Estados Unidos, que está bastante guapa, pero que estará un poco más vinculada a Twitch, ¿vale? Porque, ya veréis, va a estar, va a estar, bueno, ¿qué pasa, tío? Bueno, y además que ya tenía apuntado de hacer el directo de hoy, este, que es comprando merch de youtubers, que ya lo hicimos en un tiempo cuando hacía streamings en el setup del salón, y quería repetirlo porque nunca llegamos a comprar, hicimos como una tier list o en plan, una lista de los mejores merchandising de youtubers, añadimos un montón de cosas al carrito y nunca compré nada, quiero comprarlo, hoy vamos a hacer una gran lista de compra de merchandising de youtubers, de cualquier tipo de youtubers que me digáis, influencers, los que queráis, y luego lo compraré para poder hacer un unboxing en otro directo aquí. Pues también lo podemos chequear, portillo... ¡Oh, oh, oh! Ah, qué, qué sé, no me lo puedo creer, qué guapo, qué guapo, que se ha puesto azul a la foto. Sepia, ¿qué es esta marca? Es una marca que no se mancha y no se arruga, en teoría, ¿vale? Baja la música. Ya viene arrugada, ¿te imaginas? No se mancha y no se arruga, ¿eh? Vale, chat, vamos a probar ahora esto. No me apetece mucho mancharme yo, ¿no? Pero habrá que probarlo, o sea, me las voy a poner y... y si es así... Bro, qué guapo. ¿Veis, chat? Es la polla, ¿eh? La verdad. Yo creo que se va a manchar, o sea, si no se mancha realmente esta... esta camiseta es espectacular. Chat, no se mancha, ¿eh? Alucinante. Chequeamos la OGs. El que más, ¿eh? Es que... es que... cuando Juan subió la historia de que había vendido 9000 prendas... Vale, lo tengo ya abierto por aquí. Un momento, voy a cerrar la puerta, chat. Madre mía, hay muchas cosas, ¿eh? Mi gusto de ropa es como... el de un cerdo vietnamita, ¿vale? Pero bueno, una básica, la verdad, es que se la he visto a Juan y tienen... tienen pinta de buena calidad, ¿eh? Esta mola, esta mola. Este está guapo, ¿eh? Este está guapo. Molarían fotos de... en la vida real. Yo confío que son de buena calidad. Pero molarían fotos de cómo quedan de verdad, ¿sabes? De cómo quedan puestas y cómo es el grabado, el logo y el... y el relieve del... del bordado este, tío. Es que esta está muy guapa, ¿eh? Para mí esta se lleva al top, ¿eh? De las que hemos visto, de las que hemos elegido... Esta está bastante fresh también. Elegid, sudadera o camiseta. La camiseta de la rana o la sudadera básica, chat. Sudadera, ¿vale? Pues... descartada. La democracia ha elegido. Los chavalitos. Por aquí está. Buen diseño, ¿eh? Esta... Buah, necesito esta, ¿eh? Mira, abrir en una pestaña nueva. Esta también, abrir en una pestaña nueva. No me la pillaría, creo, ¿eh? No me la pillaría. Esta sí, y obviamente en negro. Esta la voy a pillar 100%. Darío, Osloch... No, Darío, Cheto y Osloch. No está mal, no está mal. No me la voy a pillar. Voy a pedir que me la envíen, obviamente. No, no, voy a hacer... Si en algunas tengo confianza y les puedo pedir que envíen para enseñarlo aquí en directo. No sé, chat. ¿Cuál pillamos, tío? Es que a mí solo me gusta esta, la verdad. O sea, si me tuviese que comprar, obviamente si me envían esta, tal... O sea, que suelen enviarnos siempre, ¿eh? A Jorge y... Y a mí nos llegan aquí a casa. Vale. Divejo... Divejo y Bejoshop fuera. Que vamos a hacer solo de youtubers y de creadores, ¿vale? De lo que... O sea, cualquier influencer que me digáis, iremos chequeando. Wismichu... La de Wismichu me molaría mirarla, ¿eh, tío? A ver, o sea, que estaba cerrada, bro. It's over, tengo, río, hania... Hostia, eso era el juego que sacó... El juego que sacó de las cartas de silencio, tío. Roju.com Es rara la página de cojones, ¿eh? Baratita, la verdad, ¿eh? No sé si llevaría esto, ¿eh? No sé si podría llevar esto tan grande detrás de la espalda. O sea, son como los diseños muy tochos, ¿no? Estas molan. Estas molan. Y no están mal de precio, tío. O sea, no son... No están caras, tío. Latam se esconde bajo la tierra, por lo que no es fácil localizarlo. Cuando cava, crea notables terremotos que se pueden percibir por la zona. Tiene un quebap enorme en el lomo. Que según parece, adquiere unos colores muy vivos y está muy bien nutrido y da mucho el sol. Pillamos una. No es cara, tío. No es cara y es la que os he dicho que me había molado, tío. ¿En qué color la pillaríais? ¿Blanca o negra esta? Voy a hacer foto, voy a hacer foto. No sé de qué color la voy a pillar, pero hago foto y la dejo pendiente. Va, más chats. Vamos a dejar ya el de Wismichu. Sigamos con esta shit. Fake Gods. Vamos con el de Eric Mini Buyer, hermano de Buyer. El de Espe. ¿Cómo se llama el de Espe? La tienda de Espe. Duki Espe. Duki Espe, volumen. Esa exclusiva prenda para el relacionamiento más simbólico de Espe y gran parte de sus mayores inspiraciones. Solo esta, la sudadera, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Digo, ¿qué inspiraciones? Si solo pone Duki delante, no... Hacia la serrera por el Prime. Mola, está guapa, tío. Vale, esta es la página web del hermano de Buyer, ¿vale? Mola porque sacaron gafas, ¿eh? Guau, podríamos mirar la de calitos, ¿eh, chat? Agotada, agotada. Queda la sudadera esta. A mí me molaron bastante estos diseños. Y los que... Hostia, está todo agotado menos la sudadera, ¿eh? Paola Gono tiene tienda. Diría que Paola Gono Shop no, pero que... Pero que tiene la marca de ropa esto. El... El chándal este lo tengo entero. O sea, tengo el antiguo, el primero que salió. El gris. Lo reventé. En plan de ponérmelo, lo reventé. La marca de Rubius no la he visto aún. ¿Cómo es Rubius Corp, no? Y creo que... Y creo que va a haber cosa guapa, ¿eh? Creo que va a haber cosa guapa. ¿No está lo de... Lo de... De C-Comics, tío? O era limitado, en plan, ya ha volado. ¿Se fue ya eso? ¿Se fue a la verga ya? Lo weh era la del puto Grefg. Esta a lo mejor. Esta mola, ¿eh? Esta me la voy a pillar, chat. Esta me la voy a pillar. Cuando vengan, hacemos comparación de... Calidad. Entre las que ya hemos pedido. A ver quién tiene mejor calidad. En plan, las tallas. El vestir que tiene cada una. A ver cuál... A ver cuál gana, tío. Vamos con la... La merchandising más marihuanera de... De todas. Playeras. Playeras son camisetas, ¿no? Tiene una colección solo de marihuana este crack. Grow Green. ¿Puedo...? ¿Me va a llegar? Si pido de España. Nada. Y te lo vende. Y te pone una foto de... De... Quique. Quique... El del barrio. Fumándose un canuto. Es alucinante, tío. Player a ovni. Este es un tamaño bien para la espalda. Este es tamaño good. El de Wismich me ha parecido demasiado grande. Aún así lo hemos pillado. Pero yo creo que va a ser muy grande. O sea, si se ve cómo está en la foto. Ocupa el logo de la parte de atrás hasta... Hasta que se termine la espalda. Y creo que puede estar un poco... Yo creo que pillaría... Voy a pillar esta. Voy a pillar esta, va. A ver. De... Es que esta la tengo aquí mismo, chat. Esta la tengo aquí mismo. 47 pagos. Creo que lo vale, ¿eh? O sea, creo que lo vale. Con los precios que hemos visto... Bro, es que no tenemos la hueca activa. Ya, bro. Es que he entrado y no he encontrado nada, tío. O sea, no... He estado buscando, pero no... Esto es alucinante, ¿eh? Que vendan un sillón. Que vendan un sillón. Más barato que un pantalón de... Dekeo, me encanta. Bandera oficial de Eretix. 15 pavos. Vale, vale. En el nuevo setup habrá un logo así de Eretix. Y no... No va a haber que... Que camuflar con otra cosa. Esta... Esta la tengo, chat. Y es la polla. Esta es la polla. El juego de Jagger. Eso es la polla, ¿eh? Entra en 48-62 horas. Una poderosa almadena con un diseño vertical llevado a cabo por los ingenieros más audaces y mordaces y perspicaces que hemos podido encontrar en este rincón de la galaxia. Es sin mangas, ¿no? No quiero ver dónde se está poniendo. Está alejando, ¿eh? Está alejando. Como que el juego va girando y... Bueno, está guapo. O sea... Solo la mente de Jagger podría diseñar este juego. Tenemos... De la tienda de Jordy Wilde, tenemos... De la tienda de Rubius, dos. De la tienda de Paola Gonu, una. De la tienda de Luisito, sí llega. Una camiseta. Otra de Fate Gods, de Eric. De MrBeast. Ya, chat, pero si empezamos a comprar de Estados Unidos y todos los lados, no vamos a parar nunca. Yo creo que hemos visto los más famosos, diría. Haré directo... Haré directo próximamente abriéndolo. Cuando llegue. Cuando llegue. Puedes ver todos mis directos en exclusiva en Twitch. No olvides seguirme, tienes el link en la descripción.